Esta es su emisora, HJQO, 100.9 FM, Latina Estéreo FM, en el Vigado, el sonido de las banderas. Aquí comienza Salsa al Día, la nueva receta con el sabor de siempre, presentado por Juan Fernando Trujillo y Julio Restrepo. Una idea original del ensamble creativo de Latina Estéreo. Salsa al Día. Muy buenas noches, oyentes de Latina Estéreo. Estamos en una nueva emisión de Salsa al Día. Oiga, Juan Fernando, el primero de este dos mil diecinueve. Feliz año para todos nuestros oyentes, hombre. Bienvenido, Juan Fernando. Muy buenas noches a todos los oyentes de Latina Estéreo, a todos los oyentes de Salsa al Día en nuestro horario triple Z. Zeta. Zeta. Es que le decimos cariñosamente, pero tenemos, tenemos programa y tenemos quien nos escuchen, Julio. No, y donde están los programas de contenido de la emisora, porque están los lunes, Afronautas, con Abogán Esther y Saberina, están los martes de yacismo con don Julio Eduardo Ramírez, y los miércoles está Salsa al Día con Julio Restrepo y Juan Fernando Trujillo. Oiga, Julio, llegamos al programa ciento noventa y nueve. Ya la otra emisión deberíamos ser algo especial para el programa número doscientos. Oiga, sí señor, doscientos programas ya de Salsa al Día, o sea, doscientos, más menos por ocho, más menos unos mil seiscientos temas, es eso, Juan Fernando. Siempre pensábamos que yo siempre, y ya algunos oyentes saben que yo he dicho esto varias veces, que cuando Julio dio la idea, yo dije, no, esto alcanzará para uno o dos meses, para ocho o diez programas, y de ahí nos valaremos porque no hay música nueva. Música nueva es lo que hay, y en esta nueva etapa de este dos mil diecinueve, también tenemos mucha música nueva. Inclusive ya tenemos temas del dos mil diecinueve, Julio. Tenemos temas del dos mil diecinueve. Y apenas estamos a ver, y tres de enero. Excelente, o sea, la producción musical no para, y qué bueno, Juan Fernando, que la Salsa sigue adelante, la gente sigue produciendo, y bueno, y eso es parte de lo que de lo que tenemos aquí. Juan Fernando, ¿qué eventos salseros se vienen para este dos mil diecinueve, al menos para este primer semestre? A ver, lo primero será la leyenda vía de la Salsa cinco, ¿cierto? Sí, que viene nuevamente con la orquesta Narváez. Marzo treinta y uno. Marzo treinta y uno, ¿cierto, don Orlando? Treinta y uno de marzo, la leyenda de la. Sí, treinta y uno de marzo. Oiga, la orquesta DJ. Sábado treinta y uno. DJ. La orquesta Narváez, que repite. Inclusive Darwell Barri Fale un trombón. Barri Fale trombón. Oiga, y por Medellín la Medellín Charanga. Entre otros. Entre otros. Eso es toda una tarde de música. Y le cuento Julio. Ah, bueno, ahora que hablamos de 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 eventos salseros. Al otro día, en Ponte el Salsa, el primero de abril, el escritor, investigador, melómano, César Pagano Villegas, en Ponte en Salsa, estará lanzando el Imperio de la Salsa y aquí el que baila gana los bambán. Los dos libros los estará lanzando a las dos de la tarde, el domingo primero de abril, en el claustro de Confama. Oiga, Juan Fernando, y viene también un festival de salsa romántica, que también hay que mencionarlo. Que dio muy buen resultado. Su primera emisión. No, fue el día de la salsa, que fue en junio. Pero después hubo para allá en noviembre la salsa romántica. Y van para la segunda emisión. Sí, les fue tan bien, que hubo un lleno total, se agotaron las boletas, van para las segundas ahorita en marzo también. Sí, ahorita en marzo. ¿Cuándo es? Esa mitad de marzo, ahorita les damos la fecha exacta, pero un saludo a los organizadores de este gran nivel. Ahí está Pico, Alexis, Alex, está Steven. Está Koeman. Yo creo que está Koeman también por ahí, bueno. Ayudando en la producción y en la organización. Salsa, salsa es lo que viene, Juan Fernando. Y estamos muy contentos porque en este programa de hoy vamos a arrancar el dos mil diecinueve con mucha salsa colombiana, Juan Fernando. Y vamos a arrancar con una orquesta de Cali, que está sonando bien, está bien pegadora, está sonando inclusive en las emisoras de de radio comercial. Oiga, Julio, que es un gran logro. Sí. Que esté sonando una emisora nacional de Cali como Clan de Esquina, que esté sonando en la radio y que esté pegado con ya con el tema. Oiga, hay un saludo a David y a Renzo, integrantes pues de de ese colectivo que llama Clan de Esquina, que que están ahí sintonizados y nos contaban, o sea, ellos acaban de cumplir diez años, si no estoy mal, y el año pasado tuvimos la fortuna de tenerlos aquí en Medellín, se presentaron en en Sonora y qué tremenda orquesta, Juan Fernando. Llevan diez años de trabajo respetuosos de ese sonido, de ese de ese montuno sabroso, trombones, con un golpe de caleño bien característica, bien característico, pero apostándole también al a las cosas nuevas, porque les recuerdo a los oyentes que cuando se presentaron en Sonabana, interpretaron solamente temas originales. Qué buena apuesta la de la de la David Gallego. Que está muy bien que interpreten cover, pero que se hayan arriesgado a hacer todos sus temas nuevos en en Sonabana. Julio viene con un tema que nos decían ahorita a este micrófono. Nos mencionaba David Gallego, que es el director del popular Mamu, a quien saludamos aquí desde desde la cabina de Salsaldía en Latin Estéreo. Nos decía, sí, que es un es un ritmo que nació por allá en los sesenta en Cuba. Si no estoy mal de Pacho Alonso. Yo creo que es Pacho Alonso, sí. Que lo comentaba también, y me disculpan si se hiere alguna susceptibilidad por ahí, esto lo digo a título personal, lo adoptaron y lo adoptaron en Cali como el salsa choque, pero es un mal bautizo, pienso yo, porque el salsa tiene poco, pero la secuencia rítmica, si es de la base agénica. Pero decía el director de Clas de Esquina, que ya lo relacionan, este ritmo pilón lo relacionan con la salsa choque. Oiga, imagínense, nos sintonizan, hombre, desde desde los Estados Unidos, Ceci La Plástica, quien tuve la oportunidad de conocer aquí en aquí en Medellín, Alejo KR, que es un excelente amigo oyente, Son Lozano, Rafa Vargas Vila, Orlando Ramos Cabrera, nos saluda Néstor Alonso, el primo, hombre, un abrazo para él. Eli Jones Ríos, también en sintonía, Liz Paredes, quien saluda al flaco Trujillo, Beatriz Eugenia Chaverra, también en sintonía, Renzo Delgado, de Clandesquina, estamos muy contentos, hombre, con este regreso en vivo. Y quisimos hacerlo en vivo hoy, Julio, bueno, las últimas emisiones que hay siempre han sido en vivo, porque interactuamos más con los oyentes y con las personas que están ahí. Oiga, llegó la sintonía también, Ceci Itar, el del taxi, hombre, un gran amigo y gran oyente, nos escucha nada menos que Juliana Giraldo desde Singapura, ya entiendo que son como las 11 de la mañana, estamos al otro lado del mundo. Vea, se acaba de conectar el plenero mayor, un hombre que parece que hubiera nacido en Puerto Rico, Gabriel Jaime Ruiz López. Sí, señor. Que nos recomienda un tema. Pues arrancamos esta emisión de Salsa al Día en el 2019 con Sabor Caleño, con Clandesquina orquesta, y esta canción que se llama Baila Caleña. Así arrancamos. Salsa al Día 2019 en Latina Estéreo. Oye, Guti, mira, mira a esa mujer con tremendo tumbado. ¿Será Caleña? No, yo no sé. Voy a sacarla a bailar a ver qué pasa. Hola, mami, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Me llamo Sofía. Ah, mucho gusto, Sofía. ¿Quieres bailar conmigo? Ok. Bueno, vamos a la pista y a bailar. Conozco una caleña que le gusta vacilar, mover su cintura de una forma sin igual, mamá. ¡Vaya! Esa caleña se agita y al compás de chachachía la gente le abre pista para que empiece a bailar, mamá. Baila Caleña, baila mi tumbao, baila mi tumbao, baila Caleña, óyelo, rico y sabrosiao, vacila de lao. Baila Caleña, baila mi tumbao, baila mi tumbao, baila Caleña, oye, ve, rico y sabrosiao. Oye, mira esa caleña como mueve su cintura, mírala como baila, allá le gusta la rumba. Baila Caleña, baila mi tumbao, 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 baila mi tumbao. Baila chaleña, baila mi tumbao Oye, tú me tienes loco mamita Bailando ripopilón Baila chaleña, baila mi tumbao Pa' que bailes tuyo, traigo sabrosura De Cali pa'l mundo entero Baila chaleña, baila mi tumbao Baila muchachita, gózate mi rumba No tiene comparación Baila chaleña, baila mi tumbao Se formó el rumbo, melón Vente mamita, empezó el vacilón Baila chaleña, tremendo tumbao De que te ríe mamu Vaya chaleña Tumba, 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 tumba Baila chaleña, baila 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 Vacilé temi tumbao Mamita Baila chaleña, baila Que tiene caña, tiene melao Baila, caleña, baila Tumba, tumba, pa' que mueva su cintura Baila, caleña, baila Y todo el mundo la mira porque tiene sabrosura Baila, caleña, baila Oye, hágale a bailar que ella no baila sola Baila, caleña, baila Preventa combinación, toma tu ritmo piloto Oiga, era pues tremendo Oiga, tremendo arranque de Conclan de Esquina Sabor caleño, sabor colombiano Ritmo pilón julio Oiga, y en la voz, Miguel Murillo Uno de los tres cantantes que tiene esta gran orquesta Que ya tiene 10 años julio, este año cumplirán 11 años Clandesquina desde Cali Apostándole a lo independiente hermano Sí, qué bueno Julio, ahorita nos vamos para el Cafetero Oiga, con otra Quiero saludar a Esteban Osorio El gran melómano salsero Que siempre viene por acá a los eventos Y siempre está presente en Manizales Y tenemos unos oyentes también Daniel Quintero Pulgarín El tío que no lo saludáramos porque no le gusta Pero ahí lo estoy dando el saludo Oiga, muy buenos amigos Encuentranos por aquí El Quim Barrera está por ahí Einer García Esteban Novoa No, es que Qué bueno cuando es en vivo Que se conecta Tanta gente Jairo Estarita Acaba de llegar también a Sintonía Hombre ¿Quién más por aquí? Miguel Cuní El hijo de Miguelito Cuní Imagínese Tremendo Tremendo oyente Tenemos por aquí Sí, señor Oiga, Juan Fernando Y arrancamos con mucho sabor colombiano Este año En Salsa al Día Y nos vamos para el Cafetero Este era otro proyecto que lidera el popular Rusmel Coco Quien fue el creador de Sonido 70 Y ahorita tiene un nuevo proyecto que se llama La Potente Con mucho sabor de golpe, salsero tradicional Y con mucha fuerza, Juan Fernando Digamos, Julio, que es casi el mismo sonido De Sonido 70 Pero ya se llama La Potente Y lo bueno Es que vienen con una producción Que tiene 10 temas Pero 10 temas propio, Julio Es muy bien Muy bueno apostarle a los cover Pero también muy bueno cuando una orquesta Se atreve a hacer temas propios Y logra ir pegándolos uno a uno Inclusive, él el año pasado con Sonido 70 Tuvo un par de salsa éxitos Oiga, aprovecho para saludar a don Orlando Hernández El comandante aquí de la consola Que es quien hace que este programa Salga en las mejores condiciones al público Y quien es el que va apuntando ahí Todos los temas que se desprenden Y como él casi no sabe de esto, Julio Hace poquito Hace unos 15 días Lo estoy acompañando hasta el amanecer Para decirle más o menos Como programa a la visora Le voy a mostrar a los oyentes Que están en el Facebook Live De donde se nutre don Orlando Esa maravilla de discoteca Esa es la discoteca de Latina Estéreo Que maravilla Julio Entonces imagínese don Orlando Hacía un ejercicio muy bonito Que era Que se iba a buscar ahí en esa discoteca Y miraba esos temas Que no eran tan populares El lado B El que no era el éxito El éxito rotundo Sino que buscaba otros temas diferentes Y nos enseñó mucho A los oyentes de Latina Estéreo Que lo escuchábamos en las noches Un saludo bien grande Marcela Peñalosa Un abrazo para ella Que está ahí Pega el Facebook Live Hay gente que llega a la sintonía Don Fernando Julio De La Potente Sí señor El tema que vamos a poner Está invitado nada más Ni nada menos Que Gerardo Rosales Ese gran percusionista venezolano Que radica en Europa En Holanda Y que tantas veces Ha venido por Medellín Bogotá Cali Y nos ha demostrado Toda su sapiencia En la percusión Entonces vamos Con salsa Desde el E Cafetero Y esta orquesta Que llama La Potente Una creación Bajo la guía De Coco El popular Coco Y es la potente orquesta De esta canción Que llama Tumba Timbal Estreno Aquí En Salsa al Día De Latina Estéreo ¡Azona a los buenos! ¡Azona a los buenos! Les vamos a tocar Hoy en la tumba Y el timbal Repican los cueros Afina el timbal Porque sonará Descarga de tumba Y de timbal Prepara ya tu cuerpo Que la rumba Va a empezar Tumba Sigue tu leyenda Melodioso Ponte en movimiento Se alista la orquesta Quieren descargar La tumba Y el timbal Le vamos a tocar Para que gocen todos Y bailen sin parar Saca tu pareja Esto va a empezar Vamos a gozar Saloso mambo Saloso mambo Timbal Mira que lindo suena La furia del timbal Timbal Y el repicar de cuero Timbal Le van a destrozar Por eso yo le digo Por eso yo le digo Marcina y a mi rumba Timbal Que esto va a acabar Descarga 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 La baila Como tú lo gozas Lo gozo yo al tocar Timbal Y si tú no bailas No paro de cantar En esta rumba buena Madre con el timbal Salsa al día Oigan Tremendo tema Nos regala Coco Y su nuevo proyecto La potente Y Juan Manuel Guarnizo Julio Hay que darle también El crédito a él Juan Manuel Guarnizo Y Hernando Ramírez Coco Gemma original Que buen Con invitado muy especial Gerardo Rosales Es el gran percusionista Venezolano Radicado en En Holanda Oiga Un abrazo bien grande Para Jesús Pagan Que llega a sintonía Desde el gran cantante Salcero Desde los Estados Unidos Betty Rodríguez Que también está por ahí En sintonía Hombre Esa no se pierde Ni medio también Está en todos los eventos Salcero En primera fila Que bueno Oiga Julio El tema que sigue Cuando usted me pasa Me pasa Julio me pasa el libreto Un día antes O dos días antes Para mirar Y estudiar Los temas que vamos a poner Estoy seguro Que esto es una recomendación De nuestro amigo Gabriel Jaime Ruiz Que acaba de llegar De Puerto Rico Que casi no le gusta La plena Que casi no le gustan Los ritmos tradicionales Puertorriqueños Y que acaba de llegar De Puerto Rico Estuvo como una semana Diez días Por allá en Puerto Rico Gabriel Jaime Ruiz En pleneros Nos la pasó Y nos pasa Y nos trae un tema Que está sonando Ahí en la Z93 Un saludo Para el búho loco Que tuvimos la oportunidad De conocerlo Aquí en el día de la salsa En junio del año pasado Y que estuvo aquí En este En Latina Este año va a haber Día de la salsa Claro Ahí está anunciado Imaginen que va a haber Una Big Bang Que va a dirigir El maestro Pedro Bermúdez La otra semana Vamos a traer El cartel completo De lo que va a pasar El día de la salsa Que va a estar Tremendo Y va a ser El 17 de marzo 17 o 18 de marzo Tremendo Hay muchas cosas En marzo Le cuento Hay otros eventos También que no son salseros Les cuento Que viene Piero Sinfónico También viene John Manuel Serrat Dos noches Viene el día de la salsa Y le voy a adelantar algo En mayo Los 80 años De la orquesta Aragón y Medellín Que bueno Excelente Juan Fernando Oiga entonces Nos vamos Nada más ni nada menos Que desde Puerto Rico Con Pirulo Es el hombre Que tuvo esa canción Incluso aquí en Latin Estero Loco pero feliz Loco pero feliz Y el grupo Esencia Que es de música tradicional Puerto Riqueña La Pena La Pena La Pena Aquí vamos a ver Y se escucha mucho La Pena Aquí en este tema Donde está Ángel Papote Alvarado Que es el El director del grupo Esencia Con Pirulo Si señor Entonces vamos Con Pirulo y Esencia Y esta canción Que se llama Yo me quedo Estreno Colaboración de Gabriel Jaime Ruiz Sonando aquí En Salsa al Día De Latina Estéreo Yo me quedo Yo me quedo en mi país, y aquí no me saca nadie, o no como el coquín. La patria me está llamando y yo le digo que sí, hay que luchar por lo nuestro y defender el país. Orpulloso de ser borigua, orgulloso de mi raíz, soy la bomba, soy la plena, soy la caña y el ají. Yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo en mi país, y aquí no me saca nadie, o no como el coquín. Yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo en mi país, y aquí no me saca nadie, o no como el coquín. Por igual soy ahorra y orgullo, pertenezco a este lugar, yo soy tuyo, Puerto Rico, pa' lo que quieras mandar. Que viva a los estudiantes, dale fuerza a su sentir, ellos son el estandarte, el futuro del país. Yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo en mi país, y aquí no me saca nadie, o no como el coquín. Pa' atrás ni pa' coger el impulso. Caminando. ¡Egua! Yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo en mi país, y orgulloso de ser boricua, y orgulloso de mi raíz. Yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo en mi país, yo soy la esencia del barrio, de la calle su sentir. Yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo en mi país, perfecta combinación, yo soy la caña, y yo soy el ají. ¡Cajicito dulce, mi rulo! ¡Arriba! ¡Ponta, hola, coco! ¡Y a la cuarta! Puerto Rico, ponte adentro, dale el canto, borinquen, por eso es que yo, te quiero tanto. Puerto Rico, ponte adentro, dale el canto, y vuelve. Guabería, empote. Cuando el gallo canta al amanecer, contento yo me levanto. Por eso es que yo, te quiero tanto. Oye, y es que aquí es que yo nací, y aquí me llevan pa'l campo santo. Por eso es que yo, me quiero tanto. Esta es la tierra de maelo, de cortigo, clementa, y al pifo campo. Por eso es que yo te quiero tanto. Oye, son la gente y su sonrisa, son sus venas y su llanto. Por eso es que yo te quiero tanto. Oye, Pirulo, a los poricos de aquí y los de la banda allá. Por eso es que yo te quiero tanto. Y todos somos uno. Caminando. Oye, donde quiera que me pare, lo diré con la frente en alto. Por eso es que yo te quiero tanto. Camina pa'lante, orgulloso morricua. Vamos a seguir batallando. Por eso es que yo te quiero tanto. Pirulo, justo ahí en ese pique. Pagueto de cultura pa' que se sepa desvaloso como la que neva. Mana, tú sabes. Salsa al día. Oiga, Juan Fernando. Plena. Plena puertorriqueña. Se juntan. Pirulo. Pirulo. Y el grupo Esencia. Sí, señor. Una colaboración de un gran amigo. Jaime Ruiz. Que estuvo. Que yo creo que estuvo. Sí, estuvo ocho días. Ocho días escuchando plena. O nueve. No he escuchado. Mentira, no. También escuchando. Aquí en Orlando de Ríe. También escuchando mucha salsa. Bueno, oiga. Íbamos con un trabajo bien interesante y bien bonito. Y fue una presentación que hubo a final del año pasado. Creo que fue 28, 29 de noviembre. Si no estoy mal. Juan Fernando. En Bogotá. En Bogotá. Y si no estoy mal, estuvo en Cali también. O fue solo en Bogotá. Fue el 28, 29 de noviembre. Y estamos hablando nada más ni nada menos, Julio. Yo creo que en los últimos 10, 15 años, para mí, la persona más importante dentro de la salsa colombiana es Yuri Buenaventura. Que ya cuenta, Julio, con 51 años. Ya tiene 51 años. 51 años. Y hasta ahora, yo pienso que estos últimos 4 o 5 años han sido los que más se ha metido ya como a la escena nacional. En Colombia. Pero desde por allá, desde principios del 2000. La década del 90. La década del 90 fue muy importante él en París. Después de, ya muchos conocen el documental de que pasó el canal Caracol de su vida tan dura ya, de su lucha constante, Julio. Y vemos que ya tiene varias producciones discográficas. Y de ahí, de ahí de esas presentaciones, salió un trabajo que se llama Manigua. Que fue graduado al lado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Un tremendo trabajo con una recopilación de sus éxitos, Juan. Se puede conseguir en Carulla porque eso es importante. Es baratísimo además, Julio. Es súper barato. Es como 15 o 20 mil pesos. Apoyar el talento nacional. Oiga. Y a ese precio. Nos está escuchando DJ MM desde Europa. Joao Carval, un abrazo para él, hombre. Ha venido un par de veces aquí a Medellín. Y hemos tenido la oportunidad de encontrarse. Y Juan Andrés Aranda, el hombre del barrio latino que algunas veces nos ha acompañado en Salsa al Día. Julio, recordemos que tiene herencia africana de 1996. Yo soy, su tercera producción, vagabundo. Donde está el tema, uno de los temas que vamos a pasar enseguida. Guajiro del Monte. Lo mejor de Julio y Buenaventura. Salsa Dura del 2005. También está Paroles del 2015. Y Paroles del 2015. Y 2018, esta producción con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Oiga, y este es uno de los temas que a mí más me gusta de Julio y Buenaventura. Por la interpretación, por la letra. ¿Cuántas veces lo hemos visto aquí, Julio? Lo hemos visto. Vino al Parque Cultural Nocturno. Sí. Vino una presentación que era bastante costosa que usted estuvo. Sí. Pues sí era costosa, pero valía la pena porque era con comida y whisky. Y ha estado tres veces. Estuvo en Cinco Bar, si no estoy mal. Yo tuve la oportunidad de verlo en Cali también. Y las veces que venga hay que verlo. Es una gran orquesta. Él tiene gran carisma y siente mucho la música en Tarima. Lo digo sin temor a equivocarme, que es de las dos bandas más potentes de salsa que hay en Colombia. Una es la de Yuri Buenaventura, si no la más. O sea, anda que en Tarima es supremamente agresiva. Ah, yo lo vi también en Salsa del Parque. En Salsa del Parque. No, hemos tenido la oportunidad. Es muy agresiva. Y que Yuri Buenaventura tiene algo muy importante, Julio, que todavía le da muchos solos a la orquesta. Solos de timbal, solos de trompeta, porque esa es la esencia de la Salsa Dura. Y permanentemente en la Tarima está animando a su orquesta, como que démosle y animándolos y como una dosis, una inyección de energía. Oiga, estamos hablando más que nunca, pero como dijo Julio, creo que en los últimos cinco o seis años, por fin le están dando el reconocimiento en Bogotá, en Cali, en Medellín, como se lo merece Yuri Buenaventura. Bueno, entonces vamos con Yuri Buenaventura y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y esta buena canción del CD Vagabundo del 2003 que se llama Guajiro del Monte. Sonando aquí, estreno en Salsa al Día de Latina Estéreo. ¡Vaya, Trimila, que en paz descanse! ¿Qué habla tu abuelo? Que creía que me había muerto Y estoy vivo En mi monte El Pacífico colombiano Soy Guajiro Vivo en el monte Tengo un boiro Allá en la montaña Soy Guajiro Vivo en el monte Tengo un boiro Allá en la montaña Yo conozco todas las plantas Tengo un boiro Allá en la montaña Que me dolar de cuerpo y alma Manigua ¡Monte adentro! ¡Monte adentro! Soy guajiro Yo vivo a los animales y ellos me responden Soy guajiro Guajiro del monte Ahora vivo en la selva con los ríos que me cantan Guajiro del monte Yo le hablo a los animales y ellos me responden Guajiro, Guajiro, Guajiro del monte Nunca muere el sabio, vivo libre cantando aquí en mi monte Yo soy Guajiro Guajiro, Guajiro, Guajiro del monte Yo soy Guajiro, Guajiro, Guajiro del monte ¡Emanuel! Salsa al día Ojalá veamos esto algún día en Medellín Ojalá fuera este año Ver con la Sinfónica de Medellín O la Filarmónica O la de Colombia Con la que originalmente hizo este trabajo El gran Yuri Buenaventura Que nos estábamos cortos en decir Que pronto es de lo más grande de Colombia Yo me atrevería a decir que es de lo más grande en el mundo Tremendo, no, tremendo, tremenda orquesta Tremendo sentimiento Dice Gabriel Jaime Ruiz, que es severo No, tremendo, tremendo De verdad que se queda uno corto en calificativos Para eso que está haciendo Yuri Buenaventura Me acordé de un anuncio parroquial Pero algo que ya pasó El lunes pasado vino José Tobón y Sigurayas Ensamble De su participación en el festival más importante de jazz de Navana, Cuba Hubo más de 40 o 50 conciertos Había conciertos por todos lados Oiga, codeándose con lo mejor de la música latina O con Horacio El Negro Hernández Con los Nópez Nusa Con Martíñones Con los Bambán Con Alexander Abreu Ahí estuvo José Tobón y Sigurayas Ensamble Con tres presentaciones en este gran festival que va más jazz plaza Qué bien lo que está haciendo José Tobón y su colectivo Sigurayas En todas sus presentaciones Sigurayas Orquestas, Sigurayas Tríos, Sigurayas Ensamble Qué bien Bien por ellos talentosos ¿Quiénes estuvieron allá? Estuvieron Diego Lopera Juan Trucupey Y Camilo Barrera Tres de Sigurayay De Sigurayas Y José Tobón Y José Tobón Y invitado especial Byron Sánchez Ah, el que tiene su cuarteto de jazz Sí, el de jazz Tremendo Tremendo Byron haciendo la música colombiana con la guitarra eléctrica Y siempre se me olvida el nombre del baterista John Vargas John Vargas Un talento nuevo de Bellas Artes Ese fue el quinteto que acompañó a José Tobón Qué bueno Felicitaciones para José Tobón Porque nos dejó el nombre muy en alto En La Habana, Cuba y en Santiago de Cuba Oiga, Juan Fernando Y nos vamos ya para una coproducción Esta es una coproducción Una participación entre Puerto Rico y Cuba Me emocionó mucho esta participación ¿Cierto que sí, Juan Fernando? Le voy a decir ¿Por qué? Porque estuvo perdida del ambiente Salcedo mucho rato Y estuvo pasando tiempos difíciles ¿No? Sí, creo que difícil Estamos hablando de una cantante cubana Que mucha gente decía en su época Es el reemplazo de Selena Que es marca mayor Que en los 90 hizo furor en Colombia Con La Parranda se canta Estamos hablando de Albita Rodríguez Y que creo que un tiempo vivió en Colombia Después se fue para Miami Y allá la maquilla La pusieron como muy diferente Ante los Estefan Perdió un poquito como de esencia Como de su esencia Su esencia de Como del campo De sonera De sonera Sí Digámoslo así Sinceramente lo perdió Porque la La pusieron a hacer cosas muy comerciales Muy comerciales Sí Y la maquillaron Entonces ya no es así Ella es más auténtica Aquí vuelve a sus raíces Vuelve a sus raíces Me emocionó mucho Volver a escuchar Albita Rodríguez En el 2020 Oiga al lado de Marlo Rosado Quien ganará El Grammy hace como unos 3 o 4 años El Grammy El Grammy El Grammy Anglo A la música De música tropical Y una Esta es una producción Que apenas Va a salir en marzo Y el cual Tenemos un adelanto Oiga apenas va a salir en marzo Y nosotros ya la tenemos aquí El álbum se llama Feminomanía 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 Es un tributo a la mujer Y por eso está invitada Albita Rodríguez Como los mejores tiempos Oiga Que bueno escuchar a Albita En esta dimensión Juan Fernando En la que necesitamos A mi también me emocionó Sí que Y ojalá sigan esta misma tónica Para bien de la música latina Y de la música cubana Entonces Vamos Con Marlo Rosado Presentando a Albita Rodríguez Y este tema que se llama Oshun De un CD que se llama Feminomanía Que saldrá en marzo De este 2019 Pero ya Tenemos un adelanto aquí En Salsa al Día De Latina Estéreo Oshun Tú de mi tesoro Aquí en mi pecho Tú brillas como el oro Tú mías Me endulza la vida Oshun Tuya es mi sonrisa Y es que tienes la dulzura Y eres dueña del amor Ay Oshun Amigo belleza Aquí la belleza Aquí la belleza Y tú solo dame salud 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 No pido riqueza Dame salud 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 Y para todos los que estén aquí Oshun No pido riqueza Dame salud Que bonito Que bonito Alvita Con barro rosado El sabor caballero Que da demostrado No pido riqueza Dame salud Me río Y me río Que el hijo es el mío Aquí le voy cantando A la dueña del río A la dueña del río Arbita, déjame meterte por aquí, voy allá Indúlzame la vida, mi madrocho Al fin ha llegado el día Que Maldon Rosado y Arbita grabaría Yo lo sabía Indúlzame la vida, mi madrocho Es que Cuba y Puerto Rico Se unieron aquí en feminomanía Indúlzame la vida, mi madrocho Escuchen bien, mi gente Que sabrosura, wepa, la salsa está viva Vivita y coleando Seguro que se albita Tremendo vacilón a hacer esto contigo Y esto se llama Terminomanía Oye, mira lo que viene Ahí viene Ochu Mochu Con su manilla de oro Ahí viene Ochu Mochu Con su manilla de oro Ahí viene Ochu Mochu Con su manilla de oro Ahí viene Ochu Mochu Ochu viene Guarachando Indúlzame la vida, mi madrocho Te duele el río Calabaza y piel de abeja Con su manilla de oro Y todo lo malo lo aleja, lo aleja, lo aleja, lo aleja Con su manilla de oro De blanco llegó Y con el amarillo de oro Y con el amarillo salió Ochu Si me das riqueza, dame salud No pido belleza En ti Como en los mejores tiempos Que bueno, que bueno, que bueno Ese regreso de Albita Juan Fernando Que bueno volverla a ver en Colombia No me acuerdo Julio Será que vino el año pasado Antes de pasar a Bogotá No creo No creo Ojalá volverla a ver Por estos lados Como repito Ya por los noventas Estuvo como mucho en Colombia Me acuerdo verlo en el teatro De la Universidad de Medellín La vi en el Jorge Y Sergaitán Se presentó mucho por aquí Estuvo un tiempo Por aquí en clave Y estuvo viviendo Inclusive Jorge Najarro Uno que fue timbalero de ella Se quedó con la orquesta El flow de la fe Tremendo timbalero Jorge Najarro Oiga, dice por aquí el amigo Alejo KR Que muy muy buena canción Sí, muy buena Sí, verdad O sea, y la orquesta Y una orquesta empujando Esa orquesta de Marlou Rosado Si les gustó Para que llamen a la tina Claro A ver si la podemos rotar En la programación habitual Aquí nuestro comandante Orlando Ya la tiene en la lista de los Oiga, de todas esas canciones Que don Orlando va apuntando Las sugiere en el ensamble creativo Para que entren Para que entren A Salsa Exitos del Mundo Y a la programación Hola, es que anota Julio Ahorita usted y yo Apenas nos vamos Él ahorita Entre una hora Entre dos horas Va poniéndolas en la noche Poco a poco Los temas que más le gustan A don Orlando Oiga, yo creo que es Primera vez que el Vita Rodríguez Suena en Salsa al día Yo creo que sí Sí Qué bueno Y qué bueno Y qué bien que esta Gran mujer Esa voz tremenda Regrese Y como decíamos ahora La comparaban En sus mejores momentos Con Celina González Y es que sí Tiene ese Tiene ese Ese ponche Que ya fue como alumna No estoy seguro Julio Pero creo que fue como alumna De Celina González Y ella era muy joven Cuando vino a Colombia En los noventas Y fue gran sensación Bueno Juliamos Con un viejo conocido Que ya hemos pasado Dos o tres temas Un venezolano Un gran percusista Arradicado en Bogotá Él está entre Bogotá Venezuela Ahora más en Bogotá Y también en los noventas Vivió mucho en Bogotá Sí señor Estamos hablando Nada más ni nada menos Que Joel Pivo Márquez Y que tiene ya Una orquesta en Bogotá Que se llama La Colombiana La Colombiana Que además estuvo En Salsa al Parque Ahorita en noviembre El año pasado Estuvo el año pasado También tocando en Zona Havana Estuvo No con su orquesta Sí no con su orquesta Pero Aprochamos que Hubo un evento El Primera Fest Vino con un grupo Un gran percusionista Vino con un grupo San Andresano Que no solamente Julio Y eso me parece muy importante No solamente hace Salsa Ni Musea Cubana Él hace Jazz Sí Ustedes me Que vino con un grupo De San Andrés Hace otros ritmos Y también Es tan bueno Que lo llaman mucho Para grabaciones Oiga que está confirmando Sergio Aramillo En el Facebook Live Que sí Que en efecto Fue discípulo Disípula de Selena González Y es que tiene Esa misma escuela cubana Alvita Rodríguez Volviendo al tema De Pío Márquez De Pío Márquez Oiga Julio Claro Es también el fresquecito Este año Estreno Qué bueno Qué bueno que arrancamos el año Con nuevas producciones Y buenas propuestas Juan Fernando Y eso es otra cosa Que estoy seguro Que va a quedar también En la libreta de Don Orlando La voz es de Luis Cabrera Julio De Padre Barranquilleros De Padre Barranquilleros Radicado también en Bogotá Sí señor Gran cantante Entonces Vamos Con esta canción Que se llama Mambo con gobanco De Joel Pío Márquez Y la colombiana Estreno Aquí En esta nueva temporada De Salsa al Día De Latin Estéreo Para que los voces Rupero Salsa lo que quiero ¡Muy bien! Ven y baila, con mambo y bobandón Pachuto, ven a la rupa y ponme a bailar Que te la traigo a ti nada más Ven y baila, con mambo y bobandón Es para gozar, es para bailar Ven y baila, con mambo y bobandón Guaguaco, guaguaco, de guaguaco, sé Esto es para que te pido lo goce Ven y baila, con mambo y bobandón El privo, margen y la colombiana Oye que te ponía a gozar Ven y baila, con mambo y bobandón Colombia, tierra querida México, para ti mi cantar Ven y baila, con mambo y bobandón Prepárate, machuco El patinaba y el patinaba Guachareando Camino, pibón Camino, pibón Camino, pibón Bomba, con mambo y bobandón Bomba, con mambo y bobandón Pachuco, ven a la rupa para bailar Bomba, con mambo y bobandón Bomba, con mambo y bobandón Bomba, con mambo y bobandón Pa' que lo gocen en México Vivo Márquez, la colombiana Orquesta Salsa al día Joel Colón Márquez Desde Venezuela Radicado en Bogotá Y la orquesta La Colombiana Oiga, nos dice Carlos Hernández Que es un éxito allá en México Oiga, Víctor Pérez Sonido de Amistad Caracas Muy bien Nos escuchan desde México también Qué bueno, desde Singapur Desde los Estados Unidos Qué maravilla La llamada que nos La madre La madre Llegó Daniel Marcigla Mi primo tercero El primo, qué bueno Julio Oiga, ¿con quién seguimos Juan Fernández? Con la candela De este grupo ya hemos pasado Creo que uno o dos temas Son radicados en En Tenerife En Tenerife En Islas Canarias Y es raro Desde allá no estaba sonando También bloque 53 También creo Y estos reviven La candela Ese sonido Del vibráfono De la orquesta De Yo de Cuba Inclusive tienen algunos covers En su primera grabación Muy al estilo Don Fernando De los grandes Exceptos Para allá de los 70 Como el New Swing Este del grupo Mango Yo de Cuba Pero sobre todo Yo de Cuba En su primera grabación On Fire Del 2015 Incluyeron algunos temas De Yo de Cuba Y en el 2017 grabaron On Time Es su segunda producción Que incluyen Oiga, son muy atrevidos Incluyeron temas De nada más ni nada menos De Machito De Tito Rodríguez Y de Fran Emilio Machito Y de aquí Es donde vamos a extractar Un tema Julio El que vamos a poner Esta noche Del 2017 Oiga, un parroquial Ahorita estamos preguntando Por el Facebook Live Que donde estaba Carlos Fajardo El amigo de esa página De la salsera Que se llama Azúcar Y nos cuenta Alejandro Ávila Resortín Que está con César Pagano En el lanzamiento De Bambán En Casa de Citas creo En Casa de Citas También se hizo El lanzamiento Ahí en En Salzburgo De Fernando España También Y el libro Se llama Aquí el que baila gana Para los que Amantes a los A la música De los Bambán Se peguen ahí Está muy bueno Julio El que tiene entrevistas Sí Diferentes Tipos de De forma de ver Los Bambán Hay gente que no le gusta Y ahí César Pagano Le dio el espacio De decirles El por qué no le gusta No, inclusive No, claro Desde un punto De ahí está muy crítico Me parece a mí Muy objetivo Muy objetivo Oiga, entonces Vámonos Desde Desde Tenerife Con La Candela ¿Y cómo se llama La canción Juan Fernando? El tema se llama Para tomar té Oiga, para tomar té Porque está La Candela Desde Tenerife Islas Canarias Sonando aquí En Salsa al Día De Latina Estéreo Caballero Yo tengo una vecinita A ella le dicen Ana Manita pa' las amiguitas Y me tiene enamorado De ella yo solo sé Que a las seis de la tarde Queda con sus amiguitas Para hablar de sus cositas Y tomar el rico té Y tomar el rico té Y un día Me le acerqué Le dije Anita Que bien te ves Y aprovechándome Y aprovechándome Declaré Ana, déjame quererte Yo solo quiero tenerte Yo quiero quedar contigo Muerte Muerte A ella le dicen Ana Ana Anita pa' las amiguitas Ella me calma el dolor A las amiguitas Anita Anita yo sigo esperando por ti Porque me digas a las seis en la cita A ella le dicen Ana Anita pa' las amiguitas Siempre puntual en la tarde En el mismo lugar Anita pa' las amiguitas Anita, 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 Anita Mi morenita Anita pa' las amiguitas Un día me le acerqué Y al oído me declaré Anita pa' las amiguitas Ella responderá Dene, seguro lo pensaré Anita pa' las amiguitas Sueño cada día ¿Cómo será con Anita? Anita pa' las amiguitas A ella le dicen Ana Anita pa' las amiguitas A ella le dicen Ana Anita pa' las amiguitas Salsa al día Oiga, está ahí el voloteo del Facebook Estamos como conectados Me imagino que también con los oyentes Pero con la gente del Facebook Live Le gustó mucho este tema Que les hacía recordar a Chivo Feliciano Que les hacía recordar a Cuba Y eso es lo que nos hace recordar El grupo La Candela De Tenerife Islas Canarias Oiga, Juan Fernando Vamos ahorita Oiga Cuando estamos en vivo el tiempo Ya nos va volando, ¿no? Vamos a saludar Y tenemos que saludar A los amigos de siempre Ya se nos iba a olvidar Los que estuvieron ahí en sintonía Juan Pablo Medina El Suave A Beatriz Chaverra Sergio Jaramillo Gabriel Jaime Ruiz Sergio Jaramillo Laura Michelle Segura Que está ahí también pegada Juan Pablo Medina El Suave Oiga Y Oiga Oiga Acesitar el del taxi Que vive ahí sintonizado En el 100.9 Por ahí está también Bismarck El Magazo Un gran amigo En vez de Sonavana Que está también ahí Alejandro Ávila de Bogotá Sí señor No Qué bueno, qué bueno Cuando es Y qué pena que nos podamos saludarlo a todos Oiga Y hay que saludar Nada más ni nada menos Que a Rodrigo Saldarriaga El Popular Forever Quien desde Ahí desde la chaza más salsera Ahí tiene su valecito Amplificando salsa al día En compañía De Diego Cardona Y de Balotel Oiga Balotelina estos días Y toda la mancha amarilla Y toda la mancha amarilla Que está ahí afuera de Sonavana Todos sintonizados al unísono Con Latina Estéreo Y con salsa al día Oiga Un saludo bien grande También al Abogánster Que está en sintonía A Arsénico Rodríguez Viviana Álvarez Nuestra directora Viviana Álvarez Oiga Que está ahí también pegada De salsa al día Qué bueno que están por aquí Bailotel Le iba a quitar el puesto En Orlando Ah Bailotel Le iba a quitar el puesto Al amanecer Varias canciones Estuvo por aquí En los controles Con don Orlando Con don Orlando Y Orlando dice Que venga y me reemplace Para ir a descansar un ratico Oiga Entonces vamos a despedir Esta primera emisión Del año de salsa al día Con un legendario Con una leyenda De la trompeta Que ha tocado Entre otros Está tocando trompeta Desde los siete años Con orquestas como Rey Barreto Willy Rosario Luis Perico Ortiz Roberto Roena Bobby Valentín Conjunto Clásico Y Celia Cruz Entre otros Tiene más de Tiene más o menos Casi cincuenta años De experiencia En la música Julio Y tiene dos trabajos Como solista Estamos hablando De la La que en mi concepto Fue de las mejores producciones De Puerto Rico En el dos mil quince De Luis González Y el Tsunami De la salsa Un abrazo Un abrazo Para Nena Robles Quien es su manager Y su compañero Últimamente hemos estado Hablando mucho Está muy interesado Venir a Medellín A Medellaz Y bueno Vamos a hacer Todo lo posible De pronto Para que él esté Con su gran orquesta Porque hay que renovar Esto Hay que darle Oportunidad a estas nuevas Orquestas Y es una gran orquesta Oiga don Orlando En el dos mil diez Sacó su primera producción Discográfica Que fue tributo Gigante Tremendo Tributo a Ray Barreto Tremendo O sea Atreverse a eso Es ya palabras mayores En el dos mil quince Sacó su Su segunda producción Que se llama Si te preguntara Y en donde vamos a Tractar este tema Julio De hoy en ocho Es posible que pongamos Otro tema de él Y lo tengamos en entrevista Para que nos cuente Toda su historia musical Luis González Y el Tsunami De la salsa Oiga entonces Despedimos Esta Esta Primera emisión Del año De salsa al día Con música Por todo lo alto Lo que viene Es poderosísimo El maestro Luis González Nos está escuchando Desde Puerto Rico Que bueno Por internet Un abrazo Un abrazo para él Un saludo Para Nena Robles También Y vamos con esta canción Que se llama Tsunami Jazz Suite De ese trabajo Del dos mil quince Que se llama Si te contara Es un Latin jazz Julio No estamos en jazzismo Estamos en salsa al día Dice Sergio Jaramillo Por aquí Que que buen Que que buen Inicio del programa Y dice también Mauro Gómez El abogánster Que nos saluda Desde su chalupa Intergaláctica Retrosabor Siglo veintiuno Desde el retiro Y que sobrevivió Oiga Y sobrevivió Oiga Sobrevivió Esa chalupa Iba Oiga Esa chalupa Llegó regular Hasta el retiro Oiga Y como que Le iban recibiendo regular Pero bueno Un abrazo Gracias Para el abogado Y vamos Despediendo Entonces Con Tsunami Jazz Suite De esta manera Despedimos Salsa al día Esta primera emisión Del dos mil diecinueve Los esperamos El miércoles A esta misma hora En el horario Triple Z De Latina Externo En el cien punto nueve Hasta la próxima Oiga Como dato adicional Composición De ese gran pianista Pedro Bermúdez Qué pena Esa información No había quedado El gran pianista Director Compositor Pedro Bermúdez Vamos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!